Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente Aspiresca, Mises Strau y Bocara buscan la punta. Cerca se ubica por dentro Lady Conti en el grupo Julieta, también Galdajab. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Cascasquia. Luego lo hace la Gallega a continuación Copa Olímpica. Va recorriendo los primeros 300 metros con Aspiresca dominando. En el segundo lugar ha quedado Mises Strauss. En el tercer puesto Bocara, cuarta la Gallega. En el quinto puesto muy cerca al grupo lo hace Cascasquia. A continuación marcha Morningstar, luego Julieta, Copa Olímpica, Lady Conti, Aldajab. Ingresaron a los últimos 500 y hay pelea en la delantera. Aspiresca por dentro con ligera ventaja. En el segundo lugar Mises Strauss. En el tercer puesto a tres cuerpos lo hace Bocara. En la recta final apareció Mises Strauss por fuera con ligera ventaja. Mises Strauss ha quedado adelante. En el segundo lugar Aspiresca. En el tercer puesto a cuerpo y medio Bocara. Y en el cuarto lugar Giu Glieta. Último 150 ha dominado Mises Strauss. Mises Strauss ha quedado en la punta. Segunda Aspiresca, tercera Bocara. Van llegando a la meta. Primera Mises Strauss. En el segundo lugar para Aspiresca. Tercero remata Bocara. Cuarta Copa Olímpica. El quinto puesto muy cerca para Bicet. Luego Aldajab, Giu Glieta. A continuación Cascasquia. Gana la sexta carrera del programa. El número 11 Mises Strauss. Con la monta de Joel Pari.